Hoy en lo que hablan, comparten y publican en las redes sociales nuestra primera tendencia que le desea un muy feliz cumpleaños al mejor amigo de muchos adictos de la tecnología aquí hay un acufe de recibo, estoy hablando del teléfono inteligente el 18 de agosto se cumplieron 20 años del lanzamiento del primer teléfono móvil inteligente fue creado por la compañía IBM, lo explicaban en este video un 18 de agosto hace 20 años y su nombre era Simon Personal Communicators, el que ven en su mano esto según la revista Time, grande en peso y tamaño este ofrecía funciones interesantes, pantalla táctil, LCD, conexión a internet para consulta de correo electrónico y hasta mensaje de texto, lento como el solo, pero era el comienzo de algo inimaginable que ya existe hoy día nuestros teléfonos inteligentes son mini laptops en el bolsillo, feliz cumpleaños Os en sus Juan Buenos Aires Os seguidores incluyen este급through de la tecnología y a la imolaadora son universitarios de lo loro y al menos ingresías y al голов Sally Duh